¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente me encuentro aquí todavía en Cartagena de Indias y para ser más exactos en el Teatro Adolfo Mejía, un inmueble que tiene más de 100 años y que hoy es el marco, es el escenario de la quinta entrega de premios Sapientiae a la excelencia educativa. Y en estos momentos precisamente se están haciendo todavía la entrega de muchos sellos y que van a las universidades, instituciones y colegios de 27 países de Veroamérica, todas aquellas instituciones educativas que han logrado esta excelencia educativa. Y si me permiten, voy a entrevistar al químico José Víctor Zárateguilera, rector de la Universidad Popular de La Chontalpa, quien acaba de recibir hace apenas algunos momentos precisamente este premio aquí en este majestuoso escenario, el Teatro de Cartagena, Colombia. Químico, muy buenas noches. Venga usted para acá. ¿Qué más que este escenario donde precisamente se muestra el quinto premio Sapientiae? Químico, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Contento, me imagino. Por supuesto que estoy muy emocionado por haber recibido este reconocimiento para nuestra universidad, la Universidad Popular de La Chontalpa. Es una presea, una medalla, este reconocimiento. Y también tenemos una estatuilla, si me lo pasan, por favor, la estatuilla que se recibió un reconocimiento más por segunda ocasión consecutiva a la Universidad Popular de La Chontalpa, Químico, a ese trabajo, a ese esfuerzo por la excelencia educativa. Sí, verdaderamente es un honor que por segundo año consecutivo hayamos sido reconocidos por la ODAE, que es la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa. Y que esto nos motiva mucho a todos los que trabajamos en la UPCH a seguir adelante, dando nuestro mejor esfuerzo, ya que esta motivación nos da esa energía para seguir adelante. Gobernador, el esfuerzo que ha puesto, la confianza en la institución, ha sido parte importante. Por supuesto que tengo que agradecer principalmente a nuestro amigo, el señor Gobernador Químico Andrés Rafael Granier Melo, quien ha estado siempre pendiente de la UPCH y ha estado siempre ahí apoyándonos con los recursos para poder dar la educación de calidad que siempre hemos pedido y exigido a las autoridades federales y también estatales. Químico, es un honor verdaderamente que la UPCH aquí en Colombia, en Sudamérica recibe este premio entre muchos países que han participado en este evento. Sí, por supuesto que le tocó la sede a Cartagena de las Indias y la verdad que es una ciudad muy bonita, muy colonial, de mucha historia y aquí venimos a recoger este reconocimiento. Y también quiero decirte que aparte del señor Gobernador, queremos reconocerle el apoyo que nos ha brindado a la Secretaria de Educación, Rosa Beatriz Luque Grimm, así como también quiero agradecer todo el apoyo y respaldo de mi equipo de colaboradores, como son los secretarios, el secretario académico, secretario de Finanzas, secretario de Extensión Universitaria, secretario técnico, a mis directores, a cada uno de ellos, a los de personal de coordinación y de ejemplos de departamentos. En sí, yo estoy muy agradecido porque todo este equipo se ha unado a los trabajos académicos y que la prueba está que hoy hemos sido reconocidos. Nosotros hemos sido evaluados en días pasados por la ANUIS, por el PIFI y hemos destacado excelentes resultados. Y creo que con este reconocimiento se ve demostrado nuestro trabajo, el trabajo de un equipo que es el equipo UPCH. Por supuesto, la Universidad Popular de la Chontalpa es una institución que crece, que sigue adelante y que tiene todavía para mucho más. La Universidad Popular de la Chontalpa tiene mucho potencial, un potencial extraordinario, lo estamos viendo y lo vemos reflejado en los maestros, en los alumnos, en el personal administrativo comprometido y creo que la UPCH tiene todavía muchísimo que dar. Uno de ellos es el reto que tenemos, el sueño que tenemos y que está muy próximo en hacerlo autónoma a nuestra universidad. Muy importante. Químico, pues le agradezco mucho esta entrevista aquí, en este teatro, en la ciudad de Cartagena de Indias. Le agradezco mucho, estoy muy amable. Y nosotros vamos a continuar con este enlace. Gracias, Químico. Como ya les había yo comentado, estamos en este majestuoso teatro en la ciudad de Cartagena de Indias, en donde muchas universidades, muchas instituciones están recibiendo este importante premio todavía y bueno, entre ellos estuvo la Universidad Popular de la Chontalpa. Bueno, yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias.